¡Ey tú! ¡Ey tú! Después de dos años volveremos a encontrarnos. Para que caminemos juntos con María y demos testimonio de nuestra fe. Vuelve de Rosary Ram 2022. Sábado 21 de mayo, 7 pm. Desde el Batallón hasta el Mirador de Niza. Adquiere tu camiseta en el Centro Comercial San Cancio. Mostrémosle al mundo la alegría de creer. Renace con María. Te esperamos.